Buenas tardes familia, buenas tardes para todos, para todas, muy bien, vamos conectándonos, muy bien familia, como están, como están, como estamos para hoy, para esta super clase, muy bien, vamos llegando, saludos para todos, para todas, muy bien, eso es, vaya motivando al papá, a la mamá, al primo, a los hijos, para que hagan la clase hoy, porque hoy es en familia, hoy vamos a enfocarnos, vamos es a la familia, ok, vamos llegando, muy bien, saludos para todos, excelente, me alegra, clase de fitness, clase de fitness, donde este, nuestro mejor amigo el día de hoy, muy bien, vamos llegando, un saludo para todos, para todas, en nombre de Boditech, siempre queremos brindarte lo mejor, y hoy vamos con nuestra super clase de fitness, mi nombre es Santiago Mejía, desde Medellín, entonces vamos llegando por favor, muy bien, eso es, desde donde, desde donde están hoy, desde donde vamos a vivir nuestra clase, a ver, los leo rápido, tenemos suavía, mientras se va conectando la gente, desde donde, desde donde me ven, muy bien, eso, nos ven por acá desde, pendiente de tu clase, muy bien, nos ven por acá desde Medellín, desde Bogotá, desde Cincelejo, muy bien, eso es, desde Melgar, desde donde, desde donde nos ven hoy, Bogotá, muy bien, les voy explicando, un saludo primero que todo para nuestra familia Boditech, Boditech Perú, acá Boditech Colombia, para nuestras personas que nos están viendo de todo el mundo, desde Estados Unidos, desde Miami, nuestra gente, Foodness, un saludo muy especial, hoy, super clase, Foodness Family, enfocada al trabajo cardiovascular, tren inferior, piernas, glúteos y abdomen para finalizar, ok, muy bien, les explico cuál va a ser la metodología de la sesión de entrenamiento de hoy, les voy a dar un ejercicio cardiovascular y un ejercicio para el tren inferior, o sea, para las piernas y para el glúteo, el cual vamos a realizar el ejercicio durante 30 segundos, cuando pasen 30 segundos, yo voy a dar el silbatazo para cambiar, van a ser 3 series por cada ejercicio y doy un minuto y medio para hidratar y explico los siguientes ejercicios, cuando terminemos nuestro trabajo cardiovascular y nuestro trabajo de tren inferior, pasamos a entrenar nuestra zona core, nuestra zona abdominal, ok, para todas las personas que son nuevas en la clase, bienvenidos, anímense, no se nos olvide tener nuestra toalla para secarnos del sudor y nuestra buena hidratación, también importante, nuestros zapatos, nuestros tenis, que sean cómodos, que sean cómodos, que no tengan una cámara muy alta, que podamos sentirnos libres para poder realizar los ejercicios, para las personas que tienen alguna patología, algún dolor articular, no se le olvide, la intensidad la da a usted, en el momento que esté sintiendo alguna molestia, los rangos de movimiento los disminuimos, un ejemplo, si la sentadilla va profunda y duele la rodilla o duele los tobillos, no la hacemos profunda, la hacemos cortica, listo, la intensidad la varían ustedes, no se le olvide, yo voy a dar la señal para hidratar, pero si ustedes sienten que en el transcurso del entrenamiento necesitan hidratar, pueden hacerlo, ok, no se les olvide, tres series por los dos ejercicios y vamos con todo, ok, vamos a realizar la primera fase que va a ser una fase de estiramiento y una fase de calentamiento y pasamos a la fase central, ok, no se les olvide, el cambio entre ejercicio es con el silbato, les vamos con todo, ok, muy bien, muy bien, eso es, vamos acá, ponemos nuestro balón, muy bien, vamos, lo ponemos en el piso, ponemos en el piso, muy bien, ponemos nuestra pierna derecha sobre el balón, pierna izquierda extendida y tocamos la punta del pie, toca la punta del pie y mantiene, vamos a estirar muy bien, vamos a estirar nuestras pantorrillas, nuestros isquiotibiales, tres, dos, uno, cambio, cambio de pierna, muy bien, mantiene, cambio de pierna, eso es, tres, dos, uno, muy bien, relaja, relaja, vamos, puntas de pies, en puntas de pie, vamos, vamos a estirar muy bien de nuestra parte inferior hasta nuestra parte superior, tres, dos, uno, cambio, muy bien, relaja, relaja, vamos a predisponer nuestro cuerpo a nuestra sesión de entrenamiento, abrimos nuestras piernas, piernas totalmente extendidas, vamos, hacia el lado derecho, mantiene, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cambio, muy bien, cambio, relaja las piernas, relaja, relaja, otra vez, abre las piernas, vamos hacia el frente, adelante, mantiene, mantiene hacia el frente, mantiene hacia el frente, muy bien, mantiene piernas extendidas, cinco, cuatro, tres, dos, uno, vamos arriba, relaja, vamos al fondo, atrás, atrás, mantiene las piernas totalmente extendidas, dale, vamos con toda, muy bien, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cambio, muy bien, cierra las piernas, vamos a tocar nuestra punta de pie, vamos, muy bien, mantiene, no se te olvide, piernas rectas extendidas, tres, dos, uno, muy bien, cambio, relaja, relaja, vamos, abre las piernas, vamos a estirar nuestros aductores, a un lado, mantiene, mantiene, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cambio de lado, cambio de lado, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, cambio, relaja, relaja, balón en nuestra mano derecha, agarramos nuestra pierna izquierda, estiremos los cuádriceps, mantiene, muy bien, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, relaja, balón en mano izquierda, agarramos pie derecho, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, vamos a estirar nuestros isquiotibiales y glúteos, balón, mano derecha, cogemos por debajo, cogemos por debajo nuestra pierna, mantiene, eso es, mantiene, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, balón en mano izquierda, agarramos pierna derecha, mantiene, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, cambio, vamos, semiflexión de rodilla, vamos a un lado, mantiene, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, relaja, relaja, vamos, atrás, estira completamente, estira, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, cambio, eso es, motiva a la persona que tiene al lado, vamos con toda, los que apenas están llegando, apenas estiramos, pónganse los senis a entrenar, vamos a hacer la parte del calentamiento, ok, vamos a hacer un skipping, suave, cuando suene el silbato, le aumentamos la intensidad, ok, dale, suave, inicia, inicia ya, dale, suave, suave, punticas de pies, punticas de pies, mantiene, eleva un poco más, eleva un poco más, mantiene ese ritmo, muy bien, muy bien, eso es, vamos, aumenta el ritmo, eleve más esas rodillas, elévelas, eleve, muy bien, mantiene, eleve más esa rodilla, para la persona que tiene algún color articular, eleva una y eleva la otra, ok, mantiene, vamos con toda, arriba, mantiene, mantiene el ritmo, dale, dale, dale con toda, jures, muy bien, muy bien, familia, mantiene, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, taloneo, taloneo, caliente, taloneo, vamos a salir de ese estado de miostasis, vamos a hacer una redistribución sanguínea, desde nuestra zona central, nuestra parte periférica, caliente, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, vamos, adelante y atrás, un trotecito suave, trotecito suave, mantiene, mantiene ese ritmo, dale, familia, muy bien, muy bien, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, cambio, vamos, desplazamiento de lado a lado, vamos a calentar, muy bien, mantiene, eso es, familia, mantiene el ritmo, eso es, 5, 4, 3, 3, 2, 1, muy bien, hidrate si lo necesita, pasamos a nuestra fase central, vamos a entrenar, ahora sí, ya estiramos, ya calentamos, vamos con toda, ok, muy bien, les voy explicando los dos primeros ejercicios, atentos, muy bien, vamos, primer ejercicio, balón en el piso, vamos a realizar unas pisadas sobre el balón, unas pisadas sobre el balón, cuando suena el silbato, nos ponemos en una posición isométrica, pero llevamos un pie a un lado, un pie al otro, un pie al lado, un pie al otro, si estamos con nuestro compañero, entregamos el balón, así, y entrega balón, ok, si estamos con nuestro compañero, si estamos solos, no entregamos balón, listos, arrancamos en, 3, 2, 1, dale familia, pise balón, pise balón, mantiene ese ritmo, pise ese balón, y escuche mi orden de cambio, que es el silbato, mantiene, mantiene el ritmo, pise el balón, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, cambio, un ángulo de noventa, preferiblemente, mantiene el ritmo, escucha la música, dale, muy bien, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, pise ese balón, pise el balón, muy bien, muy bien, vale, pise ese balón, mantiene, un buen peso, lo mecánico, muy bien, 5, 4, 3, 2, 1, abajo, extienda, si tiene problemas articulares, no vaya a 90, hágalo así de lado, mantiene, mantiene, motive la persona que tiene al lado, muy bien, mantiene ese ritmo, dale, 5, 4, 3, 2, 1, balón al piso, pise ese balón, píselo, sienta la música, muy bien, última serie, última serie, mantiene el ritmo, no le baje, muy bien, 5, 4, 3, 2, 1, abajo, sienta la música, con toda la familia, usted puede, muy bien, mantiene ese ritmo, motive la persona que tiene al lado, eso es, 5, 4, 3, 2, 1, hidrate, tiene minuto y medio para hidratar, para que recupere, coja su toallita del sudor, la bandita del sudor, su buena hidratación al lado, como vamos, manito arriba, corazoncito, como vamos, lo veo, van 30 segundos, 30 segundos, muy bien, eso es, muy bien, vamos con toda, van 40 segundos, voy explicando los siguientes ejercicios, balón en el piso, balón en el piso, balón en el piso, y vamos a realizar lateralidades, lateralidades sobre el balón, cuando suene el silbato, vamos, abajo, 1, 2, 1, 2, vamos con toda, tome posición, 10 segundos más, vale, vaya volviendo, 5, 4, 3, 2, 1, dale, muy bien, muy bien, familia, mantiene, mantiene el ritmo, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2 1, 2 1, 2 muy bien, mantiene si tiene su persona al lado transporte en balón los dos los dos los llevan muy bien mantiene ese ritmo 5, 4, 3 2 1 cambio segunda vuelta mantiene muy bien arriba muy bien, escuche eso es 5, 4 3, 2 1 vamos 1 1, 2 1 2 1 2 mantiene ese ritmo mantiene el ritmo si tiene problema articular no bane el todo suave ok dale mantiene el ritmo 5, 4 5, 4 3 2 1 última vuelta mantiene el ritmo dale dale familia muy bien mantiene 5, 4 5, 4 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 muy bien mantiene el ritmo mantiene mantiene apriete apriete ese abdomen contraiga ese glúteo con toda muy bien 5, 4, 3, 2, 1 recupera tiempo de hidratación muy bien mantiene muy bien recupera hidrate limpieza su sudor con su toallita muy bien eso es vamos manito arriba como vamos manito arriba corazón terminamos segundo ejercicio recupera tenemos un minuto y medio como van como van los deo manito arriba muy bien muy bien mantiene ese ritmo muy bien eso es muy bien les explico los siguientes ejercicios ok colocamos nuestro balón enfrente de nosotros lo dejamos ahí quietico vamos a hacer balón hacemos medio giro nos devolvemos vamos medio giro nos devolvemos muy bien nos devolvemos perfilados perfilados eso es segundo ejercicio 5 sentadillas completas 5 cuando contemos las 5 5 corticas 1 2 3 4 5 y volvemos 5 completas 5 corticas durante 30 segundos ok ok ponga balón arrancamos en 3 2 1 vamos se devuelve por el mismo lugar dale dale muy bien mantiene el ritmo mantiene el ritmo mantiene el ritmo muy bien manténgase el ritmo 5 4 3 2 1 5 5 2 3 4 5 5 5 boticas 1 2 3 4 5 cambio 1 2 3 4 5 boticas 1 2 3 4 5 vamos 2 3 2 1 balón al frente dale segunda serie segunda serie cual viene el ritmo muy bien no se le olvide el paseo es importante 5 4 3 2 1 vamos 1 2 3 4 5 cambio 1 2 3 4 5 cambio 1 2 3 4 5 vamos 5 4 3 2 1 1 1 última serie mantiene el ritmo vamos manténese el ritmo manténgase el ritmo eso es muy bien 5 4 3 2 1 cambio 1 2 3 4 5 cambio corticas 1 2 3 4 5 muy bien abdomen contraído cadera atrás 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 5 4 3 2 1 recupera tiempo hidratación recupera muy bien muy bien hidrate recupere que es el sudor hidrate muy bien manito arriba como vamos familia manito arriba los leo muy bien recupere recupere manito arriba dale bien eso es motive a la persona que tiene al lado con toda no lo deje parar que no pare por nada en el mundo vamos con toda muy bien listo vamos siguiente ejercicio ok balón en frente de nosotros trotamos hacia él lo cogemos 1 2 3 4 5 lo bajamos vamos 1 2 3 4 5 y volvemos cuando suene el silbato 5 avanzadas 1 2 3 4 5 cambio de pierna ok y así sucesivamente que la rodilla no sobrepase la punta del pie si le duele bajar mucho no lo haga hágalo suave no baje completamente ok muy bien muy bien arrancamos 5 4 3 2 1 coge 1 2 3 4 5 suelta con toda coge 1 2 3 4 5 suelta balón otra vez 1 2 3 4 5 suelta balón y vuelve vamos en 5 4 3 2 1 cambio 1 2 3 4 5 cambio 1 2 3 4 5 cambio de pierna 1 2 3 4 5 cambio de pierna vamos 1 2 3 4 5 muy bien cambio vamos 1 2 3 4 5 suelta balón fuerte 1 2 3 4 5 suelta balón muy bien mantiene 1 2 3 4 5 muy bien 3 2 1 cambio 1 2 3 4 5 y cambia 1 2 3 4 5 cambiar pierna las cuentas 1 2 3 4 5 cambia la pierna 5 4 3 2 1 última serie 1 2 3 4 5 suelta balón vuelve 1 2 3 4 5 muy bien vuelve vamos mantiene 5 4 3 2 1 última 1 2 3 4 5 cambia 1 2 3 4 5 cambia mantiene el ritmo dale no le baje 5 4 3 2 1 recupere hidrátese hidrátese muy bien muy bien hidrate recupere respire respire que vamos muy bien respire vamos manito arriba como van manito arriba mandeme algo un mensajito rápido muy bien recupera recupere muy bien vamos para los últimos ejercicios los dos últimos para que pasemos a nuestra zona abdominal ok ok preparados les explico primer ejercicio vamos 1 2 3 4 5 cambio de pierna 1 2 3 4 5 así sucesivamente hasta llegar a 30 segundos cuando yo diga cambio cuando yo diga cambio vamos acá nos inclinamos a trabajar esas pantorrillas ok arrancamos dale muy bien en 5 en 4 en 3 2 1 vamos 1 2 3 4 5 cambio 1 1 2 3 4 5 cambio 1 2 3 4 5 cambia 1 2 3 4 5 mantiene 5 4 3 2 1 5 5 5 6 6 6 6 7 8 7 8 9 10 10 10 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, mantiene el ritmo, dale, mantiene, eso es, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, mantiene, puntas de pies, dale, puntas de pies, dale, muy bien, 5, 4, 3, 2, 1, última serie, mantiene el ritmo, muy bien, muy bien, dale, cámbialo, cámbialo, 1, 2, 3, 4, 5, mantiene, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien, 5, 4, 3, 2, 1, vamos, última serie, empíñese, 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 mantiene el ritmo, mantiene la persona que tiene al lado, dale, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, excelente familia, muy bien, empíñese, hemos terminado, el primer tiempo, muy bien, vamos al segundo tiempo, ahí es donde nos desquitamos, y vamos con toda, hidrátese, que ya vamos a pasar a nuestra parte abdominal, ok, recupérese, hidrátese, limpiase el sudor con la toallita que tiene, motive la persona que tiene al lado, recupere, tranquilo, tranquila, muy bien, los leo, como van, como van, muy bien, vamos, manito arriba, un corazón, un corazón de que todo está bien, ok, muy bien, vamos, chicos, te explico, la metodología, voy a dar un ejercicio, lo vamos a realizar dos veces, o sea, dos series de cada ejercicio, entre ejercicio voy a dar 15 segundos de descanso, y voy pasando los ejercicios, ok, primer ejercicio, primer ejercicio, si tenemos acompañante, lo ponemos enfrente de nosotros, realizamos la abdominal, y le entregamos el balón, si no tenemos el acompañante, lo hacemos contra la pared, entrega balón, entrega balón, y si estamos solos y no tenemos la pared, la hace completa, no hay problema, listo, si tiene la persona, le entrega el balón al frente, mientras él también hace abdominal, ok, arrancamos en 5, 4, 3, 2, 1, vamos, mantén el ritmo, manténgalo, mantén el ritmo, mantén el ritmo, mantén el ritmo, 5, 4, 3, 2, 1, Recupera Tiene de 10 a 15 segundos para recuperar Y volvemos al mismo ejercicio ¿Ok? Con toda Tome posición 5, 4, 3, 2, 1 ¡Vale! Mantiene Manténgase el mismo 5, 4, 3, 2, 1 ¡Cambio! Recupere Recupere ¿Ok? Claro, acabas de conectarte Dale, métete que estamos en la parte abdominal ¡Dale! Siguiente ejercicio Si tenemos Nuestro acompañante Nuestro acompañante estará de pie Y nos tirará el balón hacia un lado Nosotros lo atajamos como un arquero Hacemos el abdominal y entregamos Cuando suene el simbato Cambia Si está solo Se lo tira a usted mismo ¿Ok? Se lo tira a usted mismo Como un arquero lo ataba y hace el abdominal ¡Vamos! En 5, 4, 3, 2, 1 ¡Vale! ¡Vale! Hace el abdominal Mantiene 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 el ritmo ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Dale! 5, 4, 3, 2, 1 Tiene 15 segundos Respire Mantiene Van 5 Recupere Vamos otra vez 5, 4, 3, 2, 1 ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Eso es ¡Muy bien! ¡Muy bien! Amortigua en la caída Baje lento Aprete ese abdomen ¡Vamos! 5, 4, 3, 2, 1 Recupera ¿Tiene un minuto para hidratar? Un minuto ¡Dale! Hidrátese Recupere ¿Cómo vamos? ¿Cómo va? Familia Manito arriba Corazón ¡Muy bien! El video No se le olvide Para las personas Que apenas llegaron El video Queda guardado La clase va a quedar ahí En las publicaciones De Facebook Y de Instagram Para que también La hagan ¿Ok? Van 30 segundos ¡Muy bien! ¿Ok? Me explico Siguientes ejercicios Vamos Me explico 1, 2, 3, 4, 5 Se la entrega El compañero Que tiene enfrente Y aguanta Con los pies arriba Cuando él haga las 5 Se lo devuelve Si no tiene compañero Si no tiene compañero Las hace Seguidas Seguidas ¿Ok? 5, 4, 3, 2, 1 ¡Dale! ¡Dale! No tiene sentido Dale con toda Si tiene el compañero Si tiene el compañero Le entrega el valor Hace 5 Se lo entrega Hace 5 Se lo entrega Muy bien Mantiene 5, 4, 3, 2, 1 15 segundos Tiene 15 segundos Para que recupere Vamos Van 5 ¿Cómo vamos? Muy bien Vamos Toma posición Otra vez Dale 3, 2, 1 Mantiene Mantiene ese mismo No le baje la intensidad Dale Pegue el valor Muy bien 5, 4, 3, 2, 1 Recupera 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 Un minuto de recuperación Dale Vamos Recupera Muy bien Los leo ¿Cómo vamos? Muy bien Muy bien Una botella de agua Excelente No se le olvide Si no tenemos valor Lo podemos reemplazar Con cualquier otro objeto Que nos pueda servir Excelente Vamos Siguiente ejercicio Vamos Lancha Cuadrupedia Le entregamos el balón A nuestro compañero Que tenemos enfrente Balón que tenemos Si no tenemos compañero Lo hacemos contra la pared Si no tenemos la pared Cercana Simplemente Tocamos el valor Simplemente Lo tocamos ¿Ok? Vamos 5, 4, 3, 2, 1 Vale Vale Mantiene 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 ese ritmo Dale Muy bien Dale Mantiene Apriente ese abdomen Contraiga el glúteo Dale 5, 4, 3, 2, 1 15 segundos 15 segundos Ya estamos en la parte final Que es la parte abdominal Igual la clase queda grabada ¿Ok? Vamos Van 10 segundos Tome posición 3, 2, 1 Vale Dale 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 Muy bien Mantiene Mantiene Muy bien Dale Mantiene el ritmo Muy bien La cadera lo más estática posible 5, 4, 3, 2, 1 Muy bien Recupere Recupere Que vamos por el último ejercicio Recupere Que vamos por el último Hidrate Limpias el sudor con la toallita que tiene al lado ¿Cómo van? ¿Cómo van? Los leo Muy bien Ok Excelente Me gusta Me gusta Les explico Siguiente ejercicio Ok Enervamos nuestras piernas Tocamos 1, 2, 3, 4 Y le entregamos el balón Al compañero Si no tenemos compañero Lo hacemos solo O contra la pared 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ok Arrancamos en 3 2, 1 Muy bien Mantiene 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 el ritmo Manténase el ritmo Muy bien Excelente Mantiene Dale Contraigase al abdomen 5 4 3, 2, 1 15 segundos 15 Muy bien Van 5 Mantiene Tome posición Otra vez 3, 2, 1 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Mantiene Mantenga el ritmo 5 4 3 2 1 Muy bien Soy familia Soy el mis furers Muy bien Excelente Hidrátese Que vamos a pasar A nuestra parte final Vamos a realizar una vuelta a la calma Y vamos a estirar Ok Recupérese Recupere Y escuche mi voz Ok Vamos a caminar Alrededor De nuestra área Y vamos Contra la pared Entregue Balocito Suave 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 Recupere Si tiene Si tiene A su pareja Entre los dos Toquen ese balón Con cualquier superficie De contacto Borde interno Borde externo Empeine Vamos Recupere 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 Muy bien Lo felicito Porque esta clase fue de ustedes Dese un aplauso Porque usted Fue el que hizo posible esta clase Usted fue el que se la gozo Dele un aplauso A la persona que tiene al lado Que la hizo con usted Recupere Muy bien Lo hizo Muy bien Respire Inhala Y aguanta dos segundos Y exhala Vamos Uno Dos Vamos Bien Ahora desde abajo Inhala Otra vez Muy bien Excelente Excelente Ahora Suavemente Nos sentamos Respire Respire Vamos Respire Suave Muy bien Abrimos piernas Vamos al fondo Piernas extendidas Cinco Cuatro Tres Dos Uno Uno Cambio Vamos al lado Derecho Lado Derecho Cinco Cuatro Tres Dos Uno Lado Izquierdo Vamos al lado Izquierdo Muy bien Cinco Cuatro Tres Dos Uno Muy bien Relaje las piernas Vamos Juntemos nuestras piernas Vamos a las puntas de nuestros pies Vamos a las puntas de nuestros pies Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cambio Relaja Relaja las piernas Suelta el balón Suelta el balón Póngalo al lado Eso es Vamos a estirar nuestros cuadriceps Pierna derecha Cogemos nuestra pierna derecha y nos tiramos hacia atrás Sentamos que estira Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cambio de pierna Suave La acomodamos suave Cogemos la izquierda Sois Cinco Cuatro Tres Dos Uno Muy bien Suavemente la volvimos a nuestro sitio Vamos a estirar nuestros esquiotibiales y glúteos Nuestra pierna izquierda la montamos sobre la derecha Nos acostamos y por dentro Cogemos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cambio de pierna Suave Suave Cinco Cuatro Tres Dos Uno Muy bien Suave Suave Ahí sentados Vamos hacia un lado Apoye la palma de sus manos Al lado en el piso Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cambio Cinco Cuatro Tres Dos Uno Muy bien Relaja Vamos Circunducciones Hacia el frente Cambio Hacia atrás Hacia atrás Vamos Hacia el frente Entrelazamos nuestros dedos de nuestras manos Vamos al frente Tres Dos Uno Muy bien Vamos arriba Mantiene Tres Dos Uno Excelente Excelente Muy bien Paramos suavemente Suavemente Llevamos Grito del fútbol Grito del footnes Balón al frente Mano derecha sobre el balón Y gritamos a la cuenta de tres Footnes 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 Ok Uno Dos Tres Footnes 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 Eso es Muy bien Excelente Deseo un aplauso Que la clase fue de ustedes Los leo Muy bien No se les olvide No se les olvide que Boditech Siempre quiere lo mejor Para todos ustedes Para brindarles lo mejor Aquí por medio de estas plataformas digitales Para que ustedes se entrenen en casa Para que compartan en familia Un saludo muy especial A toda la familia de Boditech Perú Boditech Colombia Las personas del mundo en general Que nos están viendo A nuestra gente de Miami Estados Unidos Por allá que nos venden Todos los lados de Colombia Y del mundo Se les olvide Boditech Siempre quiere lo mejor Para ti Eso fue la clase De footnes No se les olvide Estar pendientes Las plataformas Del Instagram De Arroba Club Boditech No se les olvide En Facebook Club Boditech También Ahí están los horarios De las clases De toda la semana Pendientes de todo No se les olvide Que Boditech Tiene una app En la cual también Hay rutinas de entrenamiento Para que realicen en casa No se les olvide De seguirnos a nosotros también Arroba Footnes Raya al piso También tenemos contenido Chévere Para todos ustedes Mi persona Santiago Mejía Su entrenador El día de hoy Arroba Santiago Mejía Muy bien Excelente Los leo Muy bien Muy bien Por acá Un preguntito Todavía tenemos Cinco minuticos Para hablar ¿Qué es footnes? Es un entrenamiento De alta intensidad Que integra Todos los valores Y los conceptos físicos Del fútbol En una clase de fitness De 50 minutos De una hora Muy bien ¿Qué tal? ¿Qué tal estuvo la clase? Los leo Yo me siento muy feliz Siento feliz Cumplimos Con lo de hoy Fue haber entrenado Fue haber Habernos parado De la cama Habernos motivado Estar acá entrenando Muy bien Desde Cali Nos ven Muy bien Excelente Gracias a todos ustedes No se les olvide Pendientes De la programación Esa fue la clase De footnes Espero que la hayan Disfrutado en familia Para usted Papá Mamá Para los hijos Sobrinos Todos Disfruta la clase Que la clase es para todos Fue El fútbol Rompiendo Fronteras Muy bien Muy bien Por acá nos dicen Primera clase Y le encantó Muy bien Excelente Muy bien Por acá nos dicen Tengo una rodilla lesionada Y me gustó mucho Porque también pensaste en nosotros Y nos dice alternativas Para entrenar Excelente Eso es lo importante Aquí no excluimos La idea es que entrenemos Todos Todos Cuando vuelve a ser la otra Por favor No se les olvide Estar pendientes En las plataformas En las cuentas de Odite Que ahí va a estar todos los horarios De las clases Muy bien Excelente Sí, las próximas clases son conmigo Muy bien Desde Manizales nos ven Excelente Muy bien Por acá Los leo por acá Los leo Muy bien Muchos mensajes Excelente Muy bien Me siento muy feliz Muy feliz De estar acá Con todos ustedes Sí, tenemos clases En Oditec Santiago Mejía No se les olvide Tómese la fotito Con el balón Con la persona que entrenó Y nos etiqueta Etiqueta Oditec Y etiqueta Foodness Vamos a estar reposteándolos También Cualquier inquietud Cualquier duda Me pueden hablar al interno Muy bien Deseo un aplauso Me despido Nos vemos en la próxima clase Chao Un abrazo grande Lleno de energía Muy bien Chao Se cuidan Excelente